Ya estás donde tú querías Ya tienes lo que anhelabas Y todo gracias a mí Como ya no te hago falta Ahora me das la espalda ¿Por qué? Si no eras así Ya nada te gusta de lo que hago y digo Todo te molesta sin que haya motivo De todo reniegas Y ya me cansé De tu actitud Háblame claro Si es que te estorbo Al fin y al cabo Yo ya me voy Ya estás donde tú querías Ya tienes lo que anhelabas Y todo gracias a mí Por mí eres lo que tú eres Por mí es que todo lo tienes Porque ya se te olvidó Ya nada te gusta de lo que hago y digo Todo te molesta sin que haya motivo De todo reniegas Y ya me cansé De tu actitud Háblame claro Si es que te estorbo Al fin y al cabo Yo ya me voy De tu actitud Gracias por ver el video.